No puede ser pecado el placer Que siento cuanto en mi desierto me haces llover No puede ser pecado volver Y aunque no hay amor me llama y lo hace también Me dijeron que tus besos son veneno y pueden matar Pero de morirme ya no tengo miedo y quiero probar A que sabe tu piel cuando empiece a sudar quiero bajar Y ya no puedo parar No puede ser pecado el placer Que siento cuanto en mi desierto me haces llover No puede ser pecado volver Y aunque no hay amor me llama y lo hace también No puede ser No puede ser Dime que hiciste conmigo diste Justo en el blanco cuando me mordiste Me deshiciste y ahora no insistes Conmigo hiciste lo que quisiste Y de la nada tienes planes diferentes Que empiece a tocarme con esa fucking lady Ya le juro que puedo incendiarme Soy adicta a tu piel cuando empiece a sudar Y ya le juro que quiero bajar Y ya no puedo parar No puede ser pecado el placer Que siento cuanto en mi desierto me haces llover No puede ser No puede ser pecado volver No puede ser pecado el placer No puede ser pecado el placer No puede ser pecado el placer Y ya le juro que quiero